Jango Fett, para quienes no lo saben porque están perdidos, fue el padre del legendario cazarrecompensas Boba Fett, el jugó un papel esencial en todo Star Wars excepto en las secuelas, pero donde más importancia tuvo fue en las precuelas, específicamente en el episodio 2 el ataque de los clones. Antes de continuar con el video quería pedirles de favor que si les gustan mis videos no olviden que se pueden suscribir y darle like, si gustan pueden comentar dudas que tengan o de que quieren que sea uno de los próximos videos, ya que eso me ayudará a hacer más videos en el futuro y tenerlos en cuenta también ustedes. Voy a hacer un breve resumen de la participación de Jango Fett en Star Wars, así que si quieren pueden saltar el video hasta el minuto en el que les está apareciendo en pantalla y los llevará directo a cuando empezamos con el tema del video. Ok, para quienes estén un poco perdidos vamos con el breve resumen de quien fue Jango Fett, como ya dije se nos presenta en el ataque de los clones, donde se nos muestra a un cazarrecompensas quien había sido contratado por el conde Dooku o Darth Tyranus, el segundo a plis de Darth Sidious, para asesinar a la senadora de Naboo Padme Amidala. Obi-Wan fue el encargado de investigar sobre él, finalmente gracias a un dardo tóxico que usó para acabar con la cazarrecompensas que él había contratado llamada Sam Wessel, Obi-Wan pudo encontrarlo en camino, donde él descubrió que él era el modelo base para un ejército de clones para la república y para que se enfrentaran a los separatistas. Jango Fett se enfrentó con él y escapó con su hijo Poa Fett al planeta Geonosis donde se encontraron con el conde Dooku, Obi-Wan al seguirlo sería atrapado por Geonosianos y su patagon Anakin junto con la senadora Padme Amidala al ir por él serían también atrapados por el mismo Jango Fett. Finalmente en la arena de Geonosis tras que los Jedi fueran al rescate de Obi-Wan Anakin y Padme, Jango moriría a manos del maestro Mace Windu, al acabar la batalla Boa Fett iría para sepultar en la arena el cuerpo de su padre poniéndolo en sus iniciales en la arena en memoria de él. Pero en la película no se nos dice ni siquiera, se nos da una pista de cuál fue su origen más que el conde Dooku lo contrató en una de las lunas y bueno eso ya todos lo sabemos para que fuera el modelo base de los clones del gran ejército de la república. Pero lo bueno es que para resolver esto tenemos más material de Star Wars, es decir cómics, novelas, videojuegos, etc. Antes de comenzar con la historia quería hacer una aclaratoria y es que esta información que les presentaré es del antiguo universo expandido lo que ahora conocemos como Legends, entonces no es canon. Esto fue años antes de la amenaza fantasma ok, imagínense, bueno. Cabe aclarar que el título de Mandalorian era un título que se le daba al líder del pueblo mandaloriano, no solo es un planeta sino que como dijeron en The Mandalorian es un credo. Esta historia como ya dije sucedió años antes de la amenaza fantasma con los mandalorianos. Como ya sabemos los mandalorianos se empezaron a dividir en varios grupos, unos de los que ya existían desde ese entonces que más tarde tuvieron su retorno en Clone Wars fue Guardia Letal. Sin embargo ellos en ese momento no eran liderados por Prep Vizla sino que eran dirigidos por Thor Vizla. Este último quería gobernar la galaxia pero quienes se le imponían en su camino era el gobierno de Jaster Meryl. Jaster Meryl se convirtió en Mandalore y él escaló por los niveles de todo el ejército de mandalorianos hasta convertirse en Mandalore, líder de los mandalorianos. Quien era el líder de todos, es decir todos los clanes que se les van a ocurrir, Vizla, Kryze, Saxon, Wren, etc. Todos los clanes que se les vengan a la mente eran gobernados por él. Él al ser mandalor empezó a imponer reformas sobre la cultura guerrera de los mandalorianos para ser mercenarios de honor y no conquistadores salvajes. Claro que igual que pasó en Clone Wars hubo quienes no lo aceptaron para nada. Él llamó a este código el Codex Super Comando. El principal que se puso en su contra fue Thor Vizla quien junto a un movimiento de mandalorianos llamado los nuevos mandalorianos que tampoco estaban de acuerdo con Jaster. Parecidos a Satin Christ, la novia de Obi-Wan, pues se unieron con él pero sin embargo eso de ser pacifistas pues no le gustó a Thor entonces lo desechó. Por esto mismo Thor Vizla empezó una guerra civil mandaloriana lo cual duró varios años y varias décadas. Jaster y los que lo apoyaban se llamaron los verdaderos mandalorianos. Los verdaderos mandalorianos se ocultaron en una granja de la familia Fett. Guardia letal los encontró y Jango Fett cuando era un niño vio como asesinaban a su familia y se llevaron secuestrada a su hermana. Sin embargo los verdaderos mandalorianos pudieron salvar a Jango Fett y lo adoptaron en su cultura y por todo esto se escondieron en el campo. Thor dio la orden de que quemara la granja y pensando que no habían podido escapar y que los habían matado pues Jaster celebró. Dos días después los verdaderos mandalorianos contraatacaron ya que Jango los había llevado por un camino para salvarlos. Los Jango Fett puso un explosivo donde iba Thor Vizla y explotó. Pero nunca encontraron el cuerpo pensando que ellos habían ganado no le dieron más importancia y se fueron. Años después se enteraron de que él había sobrevivido solo que con múltiples heridas por la explosión algo similar aquí. Por lo que llevó a los verdaderos mandalorianos a una trampa en el planeta Corda 6. En secreto había negociado un arreglo con los habitantes del planeta por lo que la batalla estaba pues ya prácticamente ganada por la guardia letal. Y para este entonces Jango Fett ya tenía 14 años y ya era considerado pues todo un hombre en la cultura mandaloriana. Jango tras lo que vivió fue adoptado y criado por los mandalorianos específicamente por Jaster Muriel. Ya entrado a la batalla Thor daría la orden de que hicieran explotar a Jaster. Jaster casi no la cuenta y su mano derecha monstruos lo traicionó dejándolo solo con guardia letal. Y tras esto Jaster murió y bueno a manos de guardia letal como ya dije. Montross trató de tomar el puesto de mandalor pero fue expuesto por su traición por el mismo Jango Fett que veía a Jaster Muriel como pues una figura paterna. Montross fue exiliado así que Jango de 14 años fue nombrado mandalor al ser sucesor de Jaster. Jango juró eliminar a Thor Vizsla para siempre. Jango se convirtió en un gran líder solo que cometió un error que los llevó a la derrota casi definitiva. Y es que por información sobre donde estaba Thor accedió a atacar a rebeldes que estaban causando problemas a los políticos de Galida, otro planeta. Sin embargo Thor estaba arreglado con los políticos también para que les informaran a los Jedi de que ellos estaban atacando a inocentes en aquel planeta y que mandaran refuerzos. Tras terminar todo ellos fueron sorprendidos por un grupo de Jedi liderado por el Conde Dooku. Antes de caer al lado oscuro obviamente. Claro la batalla contra los Jedi comenzó y Jango demostró todas sus habilidades matando a 6 Jedi el solo. Dooku tomó nota de esto para cuando se convirtiera en Sith y por eso lo contrató básicamente. Los verdaderos mandalorianos fueron masacrados por los Jedi dejando como único sobreviviente a Jango Fett. El gobernador tomó su armadura como trofeo y fue convertido en esclavo. Fue esclavo por dos años para contrabandistas especias tipo los Pyke. Finalmente escapó y tomó su equipo del gobernador a quien obligó a decirle la ubicación de Thor Vizsla. Este se la dio, Jango inhabilitó la nave en Corellia, la nave de Thor y se infiltró en la nave. Atacó a Thor Vizsla por la batalla y por la batalla se estuvieron peleando por toda la nave hasta llegar a una cápsula de escape. Y siguieron la pelea en la cápsula de escape y en la superficie a llegar. Sin embargo esperó a su oportunidad e hirió a Jango Fett con una hoja venenosa. Sin embargo por eso fue atacado por Jango Fett de nuevo sacándose la hoja venenosa de su cuerpo y haciéndole un gran hueco a Thor Vizsla. Sin embargo su sangre llamó la atención a los depredadores del planeta. Estos se comieron a Thor pero a Jango Fett no porque tenía el veneno y si se lo comía pues les haría daño entonces lo dejaron en paz. Jango se despertó enterándose de que después de la muerte de Thor Vizsla la guerra civil mandaloriana terminó. Los que quedaron de guardia letal se escondieron hasta que pudieron contraatacar en Clone Wars. Jango Fett ya no quiso ser mandaloriano así que se convirtió en cazar recompensas. Ya se sabe lo que pasó después lo contrata al conde Dooku y en base a él se hacen los clones. Teóricamente Jango Fett fue el líder de Mandalore en algún momento. Esto no interviene en el canon por lo que si ustedes lo consideran canon está bien. Yo también me quedo con esta versión ya que Disney no nos ha dado ninguna otra con la cual podamos comparar. Entonces bueno. Espero que les haya gustado el video. Gracias por el gran apoyo reciente. Aunque no lo crean me siento bien de que ustedes me sigan. Y para que ustedes puedan saber más sobre Star Wars. Muchas gracias por verlo. Si les gustó este video no olviden suscribirse. Si les gustó también por favor denle like para apoyarme. Y comentando también me ayudarían mucho. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.